Esto es The News con Fiero Dante. Hola amigos, soy Fiero Dante. Aparte del pollito, me gusta dar también las buenas nuevas de trayectorias y trayectos vivencias. En donde por cierto aparece en el cuarto programa en la tercera temporada mi gran amiga Andrea Méndez. Y también aparezco yo en la portada al lado de mi amigo el periodista Rodolfo Rojas. Quiero que no se pierdan algo muy especial. Y es una recomendación para todos. Libros y algo más de mi amigo Meba. Por favor, no dejen de ver este programa que está aquí abajo de este comercial. Espero muy pronto poderlos ver. ¡Hasta pronto!